¡Para papá! 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 Creo en ti, o todopoderoso carnaval de Cádiz, creador del cielo inmenso de los pobres y creador de la tierra como Calé. Creo en el pío de la tiza a su hijo primero, en todos sus hijos nosotros los chivoderos, que los consiguieron por la obra y la gracia del divino Espíritu que fue lo necesita el pueblo que aquí nació de la vigente cidad. ¡Para papá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!